Ahí estamos, ahora sí vamos a pescar. Entonces acá está mi equipo de pesca de mosca. Y estoy pescando con este tipo de ninfa. Me está sirviendo mucho. Estoy atrapando muchas ya. Entonces estoy lanzando un poco lejos y traiendo lentamente hasta que algo lo atrate. Ahí tengo una, que les dije. Ni cuenta mi edad, pero ya tenía una. Ahí está la truquita. Uy. Uy. Más pesadita, más pesadita. Más grande, más grande que se ha caído hoy. Por ahí está mi esposa, un poco de sueño que no te sacan nada, ya cambio su señuelo. ¡Ah, qué chute! ¡Uh, se zafó! ¡Qué bueno! Se me va a arruinar la mosca. Es lo que estoy pensando que se me va a arruinar. Nos fregamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve aquí! Y vamos a jalar lento otra vez. Hasta que algo lo emboque. ¡Ah! Tengo uno. La tengo. Son pequeñitas. Esa truchita, mirenla, ve. Tan pequeña. Las peretas pelean. Ya están viendo. Mi caña navide se entrara un poco, entonces vamos a roblar un poquito la punta. Y vamos a apretarle. Están buscando con la ninfa, la ninfa. ¡Ah! Me lo sacudió la caña este. ¡Uy! Pero ya están sacando otro, eh. ¡Ah! La tengo. Ahí la tengo, ahí la tengo. Algo buena, algo buena. No, quieta, 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 quietita. Uy, que me miedo que se me rompa el, el gancho, man. Ahí se fue. Fue la trucha. Oh, eso fue mucho. ¡Wow! Atrapé una trucha grande ahorita. Apenas cayó y lo invocó. Bueno, no es grande, pero lo atrapó, bien llegó al agua. Quise regresar a lanzar más lejos. Ya tenía una. ¡Qué rápidas que están atrapando estas! Ahí se fue. Vamos, vamos. Bueno, era un poquito más rápido, pero ojalá las cortas. ¡Ah! Lo vi cuando lo agarró. Creo que lo agarró uno, creo que lo agarró uno. Ahí está. Solita se enganchan ahorita. Miren eso, miren mi caña, miren mi caña. ¡Oh, my goodness! ¡Uh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Vamos por aquí, vamos 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 por aquí. ¡Vamos por aquí! Ok, ok, ok. Ok, ahí está la truchita. Acabas el ganchito. Ahí está la trucha. ¿Cuánto? Una cuarta, unas cinco pulgadas más. Esa fue la truchita grande, ¿eh? Muchas, muchas jaladas, ¿eh? Ay, espero que no haya pasado. Creo que pasó, ¿eh? Vamos a hablar largas. Vamos a hablar largas. ¡Oh, there you go! Ahí está. No, está bien, está bien, no, por favor. ¡Ahí está la trucha! Son pequeños los que ahorita están por aquí. ¡Ah, there you go! ¡Uh-huh! ¿Me puedes pasar mis alicates, amor? ¡Ahí está la truchita! ¡Namu, la mano ahí! Que se cargue. ¡Y lanzamos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso se me pasó los alicates y acá están los alicit 또! Va a sacar la truchita, va a sacar la truchita, ahí está la truchita, ahí está la truchita, ahí está la truchita, mirenla, tan linda. No estoy tan acostumbrado a utilizar estas cosas. Pero dejó un cague la trucha ahí. Todo suave, se queda en la mano. Tenía uno, tenía uno. Muy lento, muy lento el casing. Voy a cambiar mi nífala luego. ¡Oh, ahí está! Ahí está. Algo más grande. Son pequeñas, pero pelear. Miren, esta trucha cómo se va. Ahí está la truchita. Vamos a hacerle propiedad la gallita para sacarle el ancho. Ahí está. Y lo dejamos. Vamos a hacerle propiedad. Vamos a hacerle propiedad. Uts, creo que hay un problema, ya no tengo mi Nympha en el Nailo. No sé dónde se trampó, qué onda, pero ya no la tengo.